Dicen que los cuentos fueron hechos para contarse. No importa quién los cuente, no importa quién los hace, lo que importa es que se cuente. El eco Un padre y su hijo estaban caminando en las montañas. De repente, el hijo se cayó lastimándose y gritó ¡Ay! Para su sorpresa, oyó una voz que repetía en algún lugar de la montaña. ¡Ay! Con curiosidad, el niño gritó ¿Quién está ahí? Y recibió esta respuesta. ¿Quién está ahí? Enojado, gritó ¡Cobarde! Y escuchó ¡Cobarde! El niño miró al padre y le preguntó ¿Qué sucede, papá? El hombre sonriendo le dijo Hijo mío, presta atención Y gritó hacia la montaña ¡Te admiro! Y la voz le respondió ¡Te admiro! De nuevo, el hombre gritó ¡Eres un campeón! Y la voz respondió ¡Eres un campeón! El niño estaba asombrado Pero no entendía nada Pero no entendía nada Entonces el padre le explicó La gente lo llama eco Pero en realidad Es la vida Te devuelve todo lo que dices O haces He aprendido que la vida es un espejo Cuando doy amor Cuando doy amor Recibo amor Cuando doy odio Recibo odio Quisiera aprender a gritarle a la vida Palabras, pensamientos y acciones Que me lleven a una vida feliz A una vida en paz Soy Leonardo Lara Soy Leonardo Lara Hasta la próxima Hasta la próxima